Cuando tengas la contracción, te apoyas en los brazos con toda la fuerza y tienes que sostenerla toda la fuerza que va a generar con la presión de un pujo. Imágenes de archivo de uno de los talleres del programa Chile Crece Contigo, donde vemos a los padres involucrados a espera de la llegada de su hijo. Un sistema de protección integral a la infancia que acompaña a la madre desde su embarazo hasta que su hijo o hija cumple los 6 años de edad. En temas de promoción, información y educación sobre cuidado y estimulación oportuna de los niños y niñas, con el fin de generar un ambiente social con entornos familiares y comunitarios. La verdad es que yo asistí desde el primer taller y terminé todos mis talleres y la verdad es que me gustó porque hay cosas que uno de repente, por más mamás que sea, uno no sabe. La verdad es que uno no sabe toda la alimentación, todos los cambios que tienen las guaguas, por qué son las vacunas, por qué son los cambios de piel, por qué una serie de cosas que los han ido cambiando la verdad a nosotros. Ahora ya las preparan, ahora les enseñan mucho, entregan muchas, muchas herramientas que son muy importantes para la familia, para los papás, para los hijos, para todo. Es una formación pero realmente muy buena. Mucho más agradable ahora, te explican más, te atienden más, te muestran todo, te dicen todo. Antes era como llegar a algo desconocido con lo que me pasó con mi primer bebé, no sabía lo que iba, no sabía cómo tenía que pujar, no sabía nada, nada. Y prácticamente ahora te explican todo, cuáles son los cuidados desde que se gesta hasta que después nace, todos los cuidados, todos los ejercicios, las respiraciones, la atención la misma con las matronas es excelente. Antes, con suerte te preguntaban ya cómo ha estado, sí, bien, nada más. Acercarse a la gente e informar cada vez más sobre este programa es el objetivo que tienen acciones como esta, una especie de plaza ciudadana informativa del Chile Crece, que se desarrolló esta semana en el jardín infantil Gabriela Mistral y que educa a las madres al momento de ir a retirar a sus hijos. Bien, para las personas de casa de recursos, bien, súper bien. Más encima con el ajuar y todo se ahorra cualquier cantidad, o sea, para las personas que tienen más niños en este caso. Sí, 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 súper bien. Muy bueno, muy educativo, muy provechoso. Es un gran apoyo, es un gran apoyo porque nunca se había gestado esto, entonces gracias a ella esto está así y ayuda mucho a las mamás, sobre todo a las mamás que están solas, que son solteras, que tienen más de un hijo. Más allá del esfuerzo que hacen las educadoras de párvulo, las auxiliares, es absolutamente necesario incorporar a las familias, a las mamás, a los papás, a este desarrollo integral que ha significado el sistema de protección social Chile Crece Contigo, que es el cumplimiento del principal compromiso de la Presidenta de la República, que es asegurarle igualdad de oportunidades, desde la cuna a todos los chilenos y chilenas, y por lo tanto esta entrega de materiales didácticos, estas cajas de sorpresas para aprender a leer, cantar, bailar, combinado con también una muestra gastronómica de vida sana, saludable, es fundamental para este proceso que se ha desarrollado en los gobiernos de la concertación y fundamentalmente con el gobierno de la Presidenta Bachelet. Acciones intersectoriales que potencian la red de protección social, bajo el alero del programa Chile Crece Contigo. Si desea conocer más sobre este programa, acérquese a su consultorio o visite www.crececontigo.cl